El Dictamen Online El Dictamen Online Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, qué bueno que está con nosotros en El Dictamen Online Hoy que es jueves 21 de mayo del 2015 Esta es la información Concepción Díaz Cházaro, cronista de la ciudad de Veracruz, visitó este jueves El Dictamen Radio, donde charló amablemente a favor de los radioescuchas Compartiendo su amplio conocimiento sobre el origen de los veracruzanos Así como los tesoros que guarda el Archivo Histórico de la Ciudad Soy nacida en Veracruz, me eduqué en Veracruz Solamente salí por estudios en dos ocasiones Y he regresado, ahora sí, a mi tierra natal Tengo la distinción de haber sido nombrada cronista de la ciudad por la ECA Carolina Gudiño Y ocupo la dirección del Archivo Histórico desde su fundación El diputado federal de Morena, Manuel Huerta, ladrón de Guevara Afirmó que el audio de Lorenzo Córdoba, además de exhibir viejas prácticas del gobierno federal Es un calambre para los consejeros electorales para recordarles quién los puso en esos puestos Explicó que ese audio que circuló en redes sociales sale cuando la población estaba exigiendo El retiro del registro de siete partidos El cual sin duda es oprobioso por la forma en que el consejero se expresa de los pueblos indígenas Pero que también denota las prácticas del actual régimen de Peña Nieto De cómo escuchan ilegalmente a los ciudadanos Con el objetivo de garantizar la seguridad a quienes acuden al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz Se instalarán más cámaras de videovigilancia Apuntó el director del nosocomio, Hugo Zárate Amezcua Expuso que estarán trabajando en medidas preventivas en coordinación con autoridades de seguridad Esto luego de que se presentaron quejas por asaltos en la zona del nosocomio Apuntó el entrevistado, quien expuso que hasta el momento formalmente no hay denuncias ante el Ministerio Público Pero si tienen registrados alrededor de cuatro quejas en lo que va del año La pediculosis, mejor conocida entre la población como problema de piojos Es un padecimiento muy común que no respeta edad ni estrato social Y que se debe atender a tiempo Expusieron los representantes de Ichibitsi Spa, Karina Garza y Yair Anau Pues sí, básicamente el problema de pediculosis es por contagio directo Entonces es el estar en contacto con una persona que está infestada Entonces los niños por la forma que tienen de jugar y de convivir, de abrazarse De acercarse mucho uno con otro Más fácilmente obviamente son los que lo padecen Pero obviamente como mamás somos las segundas más propensas Porque es común que el niño viene, te abraza o duerme en tu cama Al afirmar que no existe ningún problema y que lo sucedido en Chiapas Fue aclarado por el Instituto Mexicano del Seguro Social El secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso Reconoció que en la entidad existe cierto temor de parte de la población A la aplicación de vacunas por la situación que ocurrió en Chiapas El funcionario estatal indicó que aunque existe ese temor Se garantiza que las 700 mil vacunas que se aplicarán en la entidad veracruzana Son dosis seguras ya que provienen de la federación De allí que exhortó a participar en la segunda semana nacional de salud Luego de que aparecieron cientos de toneladas de peces muertos sobre la laguna cabana El procurador estatal del medio ambiente, Dalos Ulises Rodríguez Vargas Informó que en los próximos días se destinará un millón de pesos A los pescadores de cinco cooperativas afectadas por dicha situación Expuso que la Profepa es quien aplica sanciones fuertes al ingenio del modelo Señalado como el presunto contaminador de la laguna cabana Para este sábado y domingo personal de la Universidad Veracruzana Atenderá a 38 mil jóvenes interesados en presentar el examen de admisión En las cinco regiones del estado De los cuales solo un poco más de la mitad ingresará a las aulas de las diversas facultades La maestra Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la UBS Pronunció en favor del impulso al sentido cualitativo en la formación de estudiantes Para asegurar el perfil de competencias profesionales Sin concluir la reparación del Paseo del Malecón En la zona donde hace meses se registró un socavón Falta por colocar las losetas con franjas blancas Para que todo el piso quede igual que antes del hundimiento Rubín Flores Hernández, vendedor de artesanías desde hace más de 40 años Quien también tiene experiencia de décadas como pescador Dijo que de acuerdo a lo escuchado de quienes estaban la semana pasada colocando el piso Las losetas que trajeron eran de diferentes dimensiones Por lo que no pudieron terminar la reparación Y en información nacional durante los debates entre los aspirantes al gobierno de Nuevo León Jesús María Elizondo, candidato de Morena, arremetió contra el Bronco Elizondo aprovechó su última intervención para increpar a Jaime Rodríguez Te hicieron una pregunta en la Escuela Libre de Derecho ¿Te preguntaron cómo resolverías la deuda? ¿Dijiste con huevos? No señor, los huevos no piensan, la inteligencia es la que piensa Rápidamente le comento que el otro Elizondo, Fernando Pero el candidato de Movimiento Ciudadano Declinó hoy jueves a favor de su adversario Jaime Rodríguez alias El Bronco La mañana de este jueves falleció el político y académico mexicano Juan Molinaro Casitas Mediante su cuenta de Twitter Gustavo Madero describió al exsecretario de Comunicaciones y Transportes Como un gran ser humano A quien el pan le debe tanto El pésame a la familia del panista por parte de diversos actores políticos No se hizo esperar en todas las redes sociales Y esta tarde jueves el cielo de la Ciudad de México fue sorprendido por un fenómeno meteorológico Conocido como halo solar Que se manifiesta como un arco iris alrededor del sol Antes de creer que es una señal del cielo debemos saber que lo genera El halo se produce cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de agua suspendidas en la atmósfera Y se presenta en forma de círculo ya que la posición del sol es vertical u horizontal Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en la temporada de lluvias Ya que hay más nubes con cristales de hielo que genera la refracción de la luz Y en información internacional autoridades policiales de Washington Identificaron hoy al sospechoso de un cuádruple asesinato En una de las más exclusivas zonas de la capital A quien se logró ubicar por el ADN Allá de un pedazo de pizza encontrado en el lugar del crimen El hombre fue identificado como Darren Dullum Wynn De 34 años y originario de Jamaica Y quien tiene antecedentes criminales previos por delitos de robo y agresión El futuro de la antigua ciudad de Palmira Una de las joyas arqueológicas de Oriente Medio Es preocupante después de que el grupo terrorista Estado Islámico Tomara ayer el control de ese lugar de la provincia central siria de Homs Ubicada en un oasis Palmira fue en el pasado uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo Y punto de encuentro de las caravanas en la ruta de la seda Que atravesaban el árido desierto del centro de Siria Los pobladores del municipio colombiano de Salgar Dieron sepultura este jueves al primer grupo de muertos Que dejó una avalancha de lodo y piedras Que según cifras oficiales Hasta ahora ha causado la muerte a 84 personas Monseñor Noel Antonio Londonco Obispo del municipio de Jerix Cercano a Salgar Dijo que el sepelio colectivo Fue alrededor de las 3 de la tarde Y él fue quien encabezó la ceremonia Y en las finanzas La economía mexicana Se desaceleró en el primer trimestre del año Resultado de la contracción de las actividades mineras y petroleras Así como por un menor dinamismo de la industria manufacturera El INEG informó que en los primeros 3 meses del 2015 El Producto Interno Bruto del país reportó un crecimiento anual De 2.5% con base en cifras ajustadas por estacionalidad Tasa inferior al 2.7% superado por los especialistas Y menor al 2.6% reportado en el último cuarto del año pasado Y en el deporte internacional Explotar al máximo las capacidades de un gran premio de Fórmula 1 Es el objetivo de la Ciudad de México Y por ello además de la carrera del próximo 1 de noviembre Se tiene contemplada la celebración de una exhibición En Paseo de la Reforma O las calles del Centro Histórico Con un monoplaza de la máxima categoría El director del Indeporte Horacio de la Vega Señaló durante la cumbre de la innovación deportiva Que Red Bull realizará esta demostración Y la noche de ayer fue única Los Rolling Stones actuaron por 5 dólares el boleto Unos 76 pesos mexicanos En su presentación en el Fondo Teatro de Hollywood Los Ángeles Ante 1.200 fans convocados por Twitter Además de algunos famosos invitados Como los actores Jack Nicholson y Bruce Willis La venta de tickets anunciada por Twitter Se completó en cuestión de minuto Y la formación que ofreció la longeva banda británica Solo decía que el show tendría lugar en una zona Con el código postal 928 Del 22 al 27 de junio El puerto de Veracruz será sede del cuarto festival mundial de cine extremo Y en donde se proyecta exhibir por lo menos 100 películas De diversos países del mundo Esto lo informó en conferencia de medios Fabricio Prada Rojas Director de dicho festival en Veracruz Dijo que dicho festival ya está consolidado Toda vez que son cuatro años de grandes esfuerzos Este es un festival que rinde homenaje al cine Que se hace gracias al trabajo voluntario de su equipo Y se llama Extremo Porque es una producción extrema Y mire usted Twitter Podría estar a punto de eliminar 10 millones de cuentas En un intento por limpiar la plataforma Lo que provocaría que varios usuarios pierdan cientos de seguidores Al parecer la red social podría prescindir de las cuentas de 4box Configuradas para publicar imágenes sexualmente explícitas Según el diario El Independiente El motivo es porque los anunciantes mencionan Que si la gente ve sus productos o servicios Junto a contenido para adultos Podrían percibir un mensaje equivocado Es todo por hoy nos vamos Recuerde que mañana viernes Lo esperamos aquí en el dictamen online Pásela bien que descanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!